Alternativas para la salud. ¿De veras la homeopatía y la herbolaria son una alternativa? La medicina es una y todas las terapias que existen para tratar a ese paciente son alternativas. La homeopatía. Siempre le decimos los chochos, ¿no? Popularmente los chochos. La enfermedad es parte del ser humano. Lo importante es controlar y mantener ese equilibrio. Y ahí es donde juega un papel vital la homeopatía. Pero sí vale la pena mencionar que tiene que ser de la mano de un profesional médico. Yo consultante, yo paciente, voy a buscar a un profesional, no a mi comadre, que me cae muy bien. Es sensacional, simpaticísima, pero no sabe recetarla. Exacto.